Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Vodocarrera Regens 2 Continuamos con la temporada después del episodio anterior que fue absolutamente increíble con esa goleada al Manchester City Con ese posterior empate, que bueno, la verdad que fue un empate, fue un empate en el 88, feísimo, que no tendría que haber ocurrido Pero bueno, lo importante, le metimos 5, le metimos 5 al sitio de Guardiola, tío, se fueron calentitos para casa Y hemos avanzado, ronda, en la cara de Vodocarrera, donde no había visto yo el rival, no había visto yo el rival, no, no había visto yo el rival De verdad, mira los equipos que quedan, mira los equipos que quedan y me toca el Manchester United De verdad, de verdad Bueno, pues habrá que seguir haciendo la épica si queremos ganar la Copa Y con ello clasificarnos a competiciones europeas Antes de eso, el Tottenham, antes de eso, el Leicester, antes de eso, el Southampton Vamos a ver, no van a ser partidos fáciles, pero Hombre, viendo que hemos ganado al City, no quiere decir que ahora seamos buenísimos No, 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 con calma, ¿vale? Hay que tener cabeza Y hay que tomarse las cosas con calma, con tranquilidad Con perspectiva, ¿no? ¿Hemos metido 5 al City? Sí También nos calentaron bastante la temporada pasada Así que vamos poquito a poco, paso a paso Y el paso que toca ahora es el de ganar al Tottenham Longo me decía que quiere jugar Pero Longo, no sé si es partido para que juegues tú, ¿eh? Igual es partido para que juegue Jackson, ¿eh? Que Jackson tiene una velocidad que me gusta Jackson tiene una velocidad que me gusta Y más cambios así para hacer, no sé, el tema Ruiz Roldán Ruiz Roldán, bueno, podría haber aquí movimiento, ¿no? Podría haber aquí movimiento Pero, hombre, tampoco sé si es... Yo creo que tampoco es partido para ponerse a rotar mucho, ¿no? Yo creo que... Un par de cambios Un par de cambios que vienen de jugar los titulares dos seguidos contra el City Y con Jackson, con Roldán, que creo que son jugadores que no pierden nivel Bueno, vamos a enfrentar al Tottenham Riesos, Tottenham En el Conor White Stadium Hoy, hoy ha estado a punto de llegar para sacar la Pérez, tío La primera vez que llega el Tottenham, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bolazo ha marcado Jacobs! Empatamos el partido antes del descanso Venga, va, 1-1 Una oportunidad para cada equipo Un gol para cada equipo Llega la segunda parte Yo creo que nos lo podemos llevar ¡Venga! ¡Uy! Lo ha sacado Livalgovic Se va a acabar esto, ¿eh? Se va a acabar esto, chicos Queda poco tiempo Vamos a tener Tottenham No quiero otra vez goler el 88 con el City, ¿eh? La última, esa es la última, esa es la última Os estáis entreteniendo, os estáis entreteniendo ¿Os estáis entreteniendo? ¿Qué hacéis? Que es la última Bueno, empate Empate Bueno, si me llegas a decir antes de empezar la temporada Que vamos a empatar al City y al Tottenham Pues probablemente te lo firmo Probablemente te lo firmo Así que no me voy a quejar del resultado Ni mucho menos Dalton seguirá seguido al West Ham Y Longo No sé qué dice Creo que podría haber marcado la diferencia en el partido entre Tottenham Sí, podrías haber marcado la diferencia Pero Por lo negativo, Longo Por lo negativo Longo un poquito flipado Bueno, tenemos un par de partidos con Gales Que me importan Yo creo que entre poco y nada Siendo sincero Yo creo que me importa Me importa entre poco y nada No voy a cambiar a nadie No, no voy a cambiar a nadie He cambiado el banquillo para poner al jugador ese que me ha convocado No, Johnson creo que se llama Y nada, simulación rápida Partido contra Grecia Dos a uno Vale Están amistosos Si fuesen clasificatorios para algo Igual me los tomaría en serio Pero No es el caso ¿Qué decía ahí ahora Gales? Lo único que voy a hacer es quitar a Viven Que no se canse Viven Que se cansen otros Pero a Viven que me lo dejen en paz Este sí, este es zurdo Pues nada, así nos quedamos Viven en el banquillo Bueno Que es el banquillo Igual sale y me ha quedado un golito Pero que no me lo canse mucho Uno, tres Brooks James Y Johnson Penalty fallado por Wilson Muy bien Hemos podido meter cuatro goles No sé, tampoco La simulación rápida a mí tampoco me dice nada Es que no me dice nada Bueno Informe sobre Este y el otro Que me importa No, no me importa lo más mínimo Sí que me importa este partido que tenemos contra el Leicester Que es cuarto Que está compitiendo en Europa Y contra el que por supuesto pues Vamos a hacerlo en simulación Visual Bien Ir descontento Al banquillo Al banquillo Es que no No, no me lo pienso Es que no me lo pienso Al banquillo Voy a poner a jugar a mercado Pero claro No voy a quitar a Birch Porque Birch está en un estado de forma Espectacular Así que voy a quitar a Viven Voy a poner a Pinto En lugar de un Gavilán Que no ha estado bien en el partido de antes No ha estado acertado Hay que decirlo No pasa nada No ha estado acertado Y yo creo que ya no voy a tocar nada más Yo creo que no voy a tocar nada más Con esto Nos quedamos Para enfrentarnos Al Leicester Chicos En el King Power Stadium Hay que ganar Vale Hemos empatado al City Hemos empatado al Don Dejan Vale El Leicester es peor que estos dos Hay que ganar este Oh Que parada de Skriane Vamos Búmeras Ese balón Para Rodgers Que llega Y marca El 0-1 Que buena recuperación de mercado Oh No me puedo descortar eso Uy 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 Que se van tres tíos Al contra de la portería Se van tres tíos Al contra de la portería Y solo había un defensa Que además estaba fuera de la jugada Uy 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 Lo que acaban de hacer Uy 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 Que acaba de hacer el árbitro Que escándalo Que escándalo Que escándalo Manos arriba eh Manos arriba En otro momento eh Esto está acabado eh Tiempo de descuento Esto está Acabadísimo eh 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 Quita Quita Que vamos a ir al Leicester Vamos Claro que sí con ese gol de Rodgers En la primera parte también Con ese Esa Esa jugada En la que ha evitado el final De la primera parte Eh Me ha parecido escandaloso eh Hostias Me ha parecido Escandaloso lo de esa jugada Como ha podido evitar el final ahí No No lo sé De verdad De verdad que no lo sé De verdad que no lo sé Bueno eh Había que me da este lateral Pero luego voy a cambiar la central Creo que lo voy a hacer mejor Bueno chicos Eh Hemos ganado el partido al Leicester Y eso es positivo Eso positivo Es que vamos a ganar este tipo de partidos Y eso es muy muy bueno Eh Vamos a ver si podemos contra este Llegan ofertas Llegan ofertas Vale era que lleguen ofertas Tienen que llegar más Pero bueno Ya algo Algo es algo Bien Hemos ganado al Leicester Hemos empatado contra el Tottenham Vamos a jugar contra el Southampton Y después Nos vamos a jugar la copa Contra el Manchester United Y la copa Es difícil Pero bueno Ganamos al City En su momento Eh Vamos en Old Trafford Complicado eh Nosotros ganamos 5-1 En el En el Con el White Stadium En Old Trafford Va a ser una tarea más complicada Pero estamos ya Estos son octavos Estos son octavos de final eh Estamos ya en octavos de final De la Carabao Cup Es decir Tendríamos que avanzar esta ronda La ronda de cuartos Y semifinales ya es a ida y vuelta Ya en semifinales Si es a ida y vuelta Vas a pasar si eres mejor equipo Por lo general Es raro que Si eres mejor No pases en una eliminatoria dos partidos A no ser que de enfrente Es al Real Madrid Que eso Escapa de toda lógica Jejeje Bueno Eh Pero como aquí no está el Real Madrid Estamos compitiendo en la Premier League En una semifinal Si somos mejores que el rival Acabaremos pasando Así que nos quedan dos eliminatorias A partido único Dos eliminatorias Por pasar Veremos Veremos Poco a poco ¿Vale? Poco a poco Primero el de United Después lo que venga Pero antes este partido En el que vamos a llevarnos a Jacobs Me voy a llevar a Birch Y me voy a llevar a Billy Rogers Me voy a llevar a Billy Rogers A nuestro capitán Que es una locura tío Lo que he hecho antes Por favor Bueno Me llevo a estos dos Coseisado Y ya está Para que quieran más Chicos Partido Contra El South London Cambio la dificultad Y Entramos A ese partido La Premier League Chicos Jornada no sé qué Jornada no sé cuánto De la Premier League Estamos en mitad de tabla Acaba de empezar Prácticamente la liga Pero hemos perdido puntos Que no teníamos que perder Y ojo 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 Me acabo en penalti Ojo A ver si Si ganamos este partido ¿No? El último que juegue Goleamos al Everton Pero no tiene por qué ocurrir ahora ¿No? Igual el South London Me quiere a meter tres goles No lo sé Bien Cohen Bien Cohen Vamos Es buena La saca Roaldan Roaldan Vamos Joder Estaba gustando Defiende bien el South London Me las estaban sacando todas No me he ido ni una Pero en esta entrada Madre mía el South London Cómo defiende Tío de verdad Defienden Demasiado bien Para ir como van en liga Estamos ganando igualmente el partido Yo creo que no lo vamos a llevar Pero Cuidado Cuidado Porque esta gente Te llega a una Te hace un gol de chilena Por la escuadra Y Y se te complica Qué bien mercado Qué bien mercado Esta sí Esta sí Esta sí Qué jugador de verdad Qué jugador Por favor Cómo he iniciado a la jugada Desde atrás Jackson En esa Conducción El balón al espacio es bueno Y Jackson Y yo también tío Dame un poquito de mérito A mí también por este gol Por favor Qué bien Ya está Qué bien Ya está Roaldan Ay Se acabó El partido contra el Southampton Ganamos 2 a 0 Qué difícil Ha sido bastante más difícil Que el de Leverton Pero también es verdad Que Leverton tuvo más ocasiones De marcarme Que el Southampton Que no ha tenido apenas Aquí Sí, venga El Southampton ha tirado 5 tiros 5 o 4 Los que tú quieras Los que tú quieras Pero los tiros del Southampton Mira 1 con 2 goles Esperados 2 con 2 Los míos El Southampton ha acumulado Tiros de larga distancia Básicamente Han acumulado tiros de larga distancia Que Coen Ha detenido sin problemas De hecho Con la relación de Coen Yo creo que ha tenido un buen partido Coen 8 con 6 No, hombre El partido tampoco No, no No nos flipemos No, no, no Aquí se están flipando Se están flipando Se están flipando Se están flipando Porque Coen Ha parado todas Pero es que Le han tirado la mitad De ese fuera del área Bueno, la mitad No, han tirado 5 Y han tirado 4 veces Fuera del área Claro, no puede ser Hombre el partido Creo yo Pero bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Da igual Lo importante es que hemos ganado Y que calladitos todos Tenía alguna ¿Tenías alguna duda De que os llevaríais la victoria? Pues si he tenido dudas Porque esos tantos De efectiva bastante bien Me ha costado marcarle goles ¿Feliz con la actuación De el equipo? Sí Mercado es Mercado es muy bueno Pero es que Birch Es muy bueno La competencia Mercado Birch Ese duelo Que tienen por la titularidad Mercado y Birch Yo no sé Si es el Más gordo Que hemos tenido En todo el año Esa competencia Por un puesto de anuncio De titular Entre Birch Y Mercado Yo no sé Si es la mejor Que hemos tenido En todo el año Es increíble Es increíble Es increíble Son muy buenos Ambos Son muy buenos Ambos Bueno Eh Ya habéis visto La victoria Contra Southampton Y ahora qué Pues ahora Vamos A la copa Vamos a la copa Y vamos con todo Vamos con todo ¿Vale? Estamos haciendo rotaciones En liga Eh Para que la copa La jueguen los mejores Porque Estoy viendo Más probable Ganar la copa Y clasificar a Europa Por ahí Que ganar Y quedar Entre los siete primeros En la liga Así que Vamos al partido Están los titulares Bien Los suplentes Hay alguno cansado Pero más o menos bien En Old Trafford Chicos En Old Trafford El teatro de los sueños Vamos a soñar Con llegar A cuartos de final Manchester United 10-2 Luchemos Luchemos Tío Hay que lucharlo Uy Lo ha tenido Kobach La primera Vamos Uy De Gea Tío Lo ha tenido Jacobs Otra vez La estamos teniendo Tío 8 tiros 8 con 4 De valoración David De Gea 8 tiros Y 4 oportunidades De gol Tú Esto 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 Es que hemos perdonado Es que hemos perdonado Es que hemos perdonado No sé No sé No sé Hemos perdonado Vamos a la segunda parte Pero hay que llevarse esto Si Si En el 81 Marca Jacobs 0 a 1 En Old Trafford Chicos Esto Esto ya Venga Esto ya Venga Todos al suelo Todos con calambres Venga Venga Ya Ya tienen que empezar el show Se acaba esto Se acaba esto Se acaba esto No lo pueden marcar ahora Uf 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 Sklare Sklare ¿Quién puede descuento? No nos vamos a marcar No nos vamos a marcar La saca La saca fácil La saca fácil La saca fácil No entro No entro No entro Chicos Los hemos cargado El United Madre mía Los matagigantes De la copa Los matagigantes De la copa Aquí Ganando el City Ganando el United Metiéndolos en cuartos De final Que temporada Que temporada Acaba de empezar Pero ya la temporada Está siendo muy buena Ya esto es para recordarlo La temporada aquella Que en la copa Nos cargamos al City Y a United Seguidos Esta es Esta es Esta es Pasa Arsenal Pasa Tottenham Pasa Watford Pasa Newport County Me gusta Pasa Oxford United Me gusta Se cae el Chelsea Pasa los Wolves Y también se cae el West Ham Que no está mal Pasa el Newcastle United Te firmo un Newport County O un Oxford Te firmo uno de esos En cuartos E irnos a las semis Te lo firmo ahora mismo Necesito darme unos minutos Mercado Tranquilo Tranquilo Mercado Tranquilo Convocatoria No me interesa Convocatoria Esto Si Yo creo que había pedido Otra 50 Adios Rival Ya Rival Ya ha terminado La eliminatoria Completa Juego Newcastle Newcastle Joder Además nos enfrentamos Justo después A Newcastle Otra vez en En Copa Vale Arsenal y Tottenham No se han enfrentado Entre ellos Cosa que hombre Nos habría beneficiado Claramente Tampoco Es ninguno visitante Aunque antes el Chelsea Ha perdido en casa Y después el otro Es Wolves Contra el Oxford United Pues vamos a ver los Wolves O sería lógico Que pasase los Wolves Wolves Arsenal y Tottenham Y hombre Entiendo yo que nosotros En la siguiente ronda Newcastle además Como he dicho Justo después nos enfrentaremos En Liga Vale Vale Entonces ya la copa Vale Ahora vamos a estar Pues Bastantes partidos Sin tener la copa De por medio Bien Son partidos para centrarnos En la Premier Para intentar Para intentar puntuar Para intentar puntuar Como vamos hoy de tiempo Hemos visto Hemos empezado contra Tottenham Es decir Tottenham Leicester Y Manchester United Hemos visto 3 partidos Juega contra esos tantos Por lo que Seguimos un poquito más Y ahora llega Ahora llega ya Un poquito los problemas Ahora llegan los problemas Porque ahora ya Simulación rápida Ahora ya A pegar una moneda al aire Ahora es Pum Moneda al aire Y rezar Ahora es moneda al aire Y rezar chicos Y eso Pues evidentemente Pues no me gusta No me gusta Pero Pero lo vamos a tener que comer Voy a hacer cambios Para el partido Vamos a poner a Pinto Podríamos poner a Roldán Podríamos poner a Roldán Lo voy a poner en 8 Mercado Voy a poner en 8 Mercado Un cambio por línea Vale Un cambio por línea Pinto, Roldán, Mercado Un cambio por línea Aston, Mila, Ríos 2 Van de Bor en la portería Bueno, Van de Bor en la portería Vamos a tirar Vamos a tener 8 oportunidades de gol Y vamos a meter una Aston, Mila, Ríos 2 Mira que nos ha ido bien hoy Mira que nos ha ido bien hoy Moneda al aire chicos Moneda al aire Moneda al aire Sale Cruz No han sido 8 Han sido 7 8 no 7 Moneda al aire Sale Cruz Ganamos al United Ganamos al City Empatamos al Tottenham Ganamos al Leicester Y empatamos contra la Stumbia Y perdemos contra Westbrook Y perdemos contra el Leeds United Eh, no No voy a ceder a Luis Jackson al Manchester City No entiendo estas ofertas Oye, ¿qué sueldo tiene? Tiene 1900 de sueldo Es un sueldo que puede pagar Cualquier club, tío No, si al final Se va a quedar en plantillas Y bueno En plantillas está En plantillas está Luis Jackson y Y hombre No tiene pinta de que vaya a salir A este paso A este paso Y con estos equipos interesados Yo espero que se interese A un equipo de menor nivel Bueno ¿Qué os contáis? Bien, ¿no? Cuando llega la simulación rápida Es Es cuando más disfruto de esto Sí Cuando más disfruto Yo ya Yo ya he planteado En mi cabeza Una posibilidad Para una hipotética Sexta temporada Eh, no se la voy a comentar todavía Me la voy a guardar para mí Pero es una posibilidad Si seguimos este ritmo Probablemente Ocurra Pero os lo voy a decir Para que lo voy a esconder La posibilidad de Que si esta temporada No entro en Europa Ya, ya, mira Ya es que con lo que llevamos Hasta este punto de la temporada Estamos en noviembre 9 de noviembre Hasta este punto Habéis comprobado Que somos un gran equipo Que hemos ganado el City Que hemos ganado el United Que tenemos nivel Para estar entre los 7 primeros De sobra Si yo no entro En Europa esta temporada La próxima temporada Será completa en visual Porque así Evitamos El randomismo Y las tonterías De la simulación rápida De Empate contra la Stormilla Derrotar a otra Lich Derrotar a otra Westbrook Veremos si llega Y veremos que tal Avanza la temporada Pero hombre Tiene pinta De que va a seguir siendo así De que ahora Contra el Norwich Pues igual tampoco gano Y estas tonterías Y estas tonterías Porque son tonterías Porque son tonterías Sin sentido Bueno Vamos a poner a jugar A Wilson esta vez He puesto también A Jackson Y vamos a poner A Lutten Por ejemplo Antes se ha cambiado tres Pues ahora cambio otros tres Para ir moviendo Un poquito el equipo Partido contra el Norwich Me encojo de hombros Porque no se que deciros No se No se Que es esto No se Hombre ganamos Hombre Hemos ganado Eh Hemos ganado Hemos ganado Venga va Dos a uno Victoria Tres puntitos Jacobs Y Birch Los goleadores En este encuentro Estamos octavos Deberíamos estar más arriba Deberíamos estar más arriba Pero No nos han dejado estar más arriba Al menos No de momento Creo que podría haberlo hecho mejor En el partido contra el Norwich Bueno Tampoco te preocupes Quería agradecerte Que me hayas tenido en cuenta Pensado de haber estado lesionado Estoy muy contento de volver a jugar Claro que sí Wilson Para eso estamos De hecho Wilson Voy a hacer una cosa Que se me ha olvidado Desde que te recuperaste Y es ponerte de vuelta En el banquillo Claro sí Podemos continuar Tenemos partidos con la selección De Gales Eh Venga Hacemos los partidos con Gales Y lo dejamos aquí Irlanda de Norte Gales Bueno Oye Con Gales en la simulación rápida Nos va bastante mejor Yo creo de verdad Sinceramente Creo que es que la Premier Tiene Un plus de dificultad O yo que sé La Premier tiene algo La Premier tiene algo Que te hace más difícil Ganar los partidos De simulación rápida Os lo juro Yo tengo ese pensamiento Además Lo vimos con el United Es que lo de United No fue normal Lo de la serie de United No fue para nada normal Eh 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 Voy a cambiar aquí a los chavales Que lo veo Lo veo bastante cansado Está cansado hasta el portero Que lo voy a cambiar Tío Lo voy a cambiar Vamos a comportarnos Como un buen seleccionador Al que ahora mismo le importa Muy poco su selección Pero hay que aparentar Que le importa Aunque no me importe Hay que aparentar que sí Johnson Jeffcott Y el otro Y Bueno Uno tiene que ir a la onda Pues Jeffcott parece más Más rápido Por lo menos Y ya estaría Todo el once cambiado Para enfrentarnos a quién A Brasil Ah mira vale A Brasil Casi nada Bueno Brasil con rotaciones Eh Si Alguna Alguna rotación creo que tiene por ahí No No creo que sea un once titularísimo De Brasil Me ha dado 2 a 0 Bueno Es lógico Es lógico pensar que Brasil No se iba a ganar Vale pues Pues ahí estaríamos No mira Costa ha vendido Bien Me alegro Chavales este Bruno Costa 350.000 Pero todavía quedan jugadores por vender Quiero más ofertas Más ofertas Más ofertas Que vayan llegando Por favor La veremos supongo Pues no sé No sé si en el próximo episodio exactamente Pero de aquí a De aquí a llegar al mercado de invierno Y durante el mercado de invierno Entiendo yo que llegará Alguna que otra Chicos Dejamos este episodio aquí Episodio increíble Lo único que ha fallado es Bueno El partido contra Aston Villa Porque contra Tottenham el empate A ver Es un resultado asumible Nos hemos cargado al United En casa Nos hemos cargado al United En Old Trafford Y En el siguiente episodio Cositas Cositas Chelsea Arsenal Manchester United Wolves También están en competición europea Copa Con el Newcastle También Newcastle en liga Eso ya será Otra historia bien diferente Y contra Brentford Que eso será ya el comienzo De la segunda vuelta Porque Brentford Nos vamos a enfrentar ahora mismo Así que chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao